Hola, os voy a explicar en esta sesión cómo creo clases vinculadas a Google Classroom en la herramienta que yo utilizo para editar y enriquecer los vídeos que luego comparto con mi alumnado. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es irme a Google para abrir la herramienta. Bueno, veis que aquí ya automáticamente nos hace la predicción. Voy a entrar aquí en la aplicación. Bueno, esperad, voy a salir de mi sesión para poder entrar, ¿vale? Bueno, esta es la pantalla que os va a aparecer cuando entráis en la aplicación, ¿vale? Entonces nos tendríamos que logar, nos logaremos como profesores, profes. Yo siempre me lo hago con mi cuenta de Google, con la del dominio educativo de nuestro centro. Entro. Y veis que automáticamente salen bastantes recursos, ¿vale? Porque yo ya tengo muchos recursos aquí creados. Si me voy a mis clases, yo ahora mismo tengo tres clases creadas, la de economía de primero y economía de segundo A y segundo B. Si yo quiero añadir aquí una clase que tengo creada en mi Classroom, le voy a dar aquí a añadir nueva clase. Siempre nos va a interesar aprovecharnos de la integración que tiene esta herramienta con Google Classroom porque nos va a facilitar muchísimo el trabajo, tanto a la hora de importar los estudiantes de la clase de Classroom como de compartirles los vídeos y que automáticamente se carguen las calificaciones que ellos obtienen en los vídeos que se cargan automáticamente en Classroom. Bueno, pues como yo os decía, voy a añadir aquí una clase de las que tengo en Classroom. Bueno, vamos a ver si no tarda demasiado en pensar. Vale, mira, veis, automáticamente se me ha abierto este menú que me dice por favor elige la clase que quieres importar. Veis que por defecto ya me salen en que tengo importadas segundo A, segundo B y primero B, con lo cual me van a salir sin marcar las clases que tengo en Classroom ahora mismo sin archivar y que no están importadas a Spassel. Entonces, yo lo que voy a hacer es importar esta clase que tengo de prueba en la cual tengo a un par de compañeras que me autorizan a que las utilice de conejillos de India en mis vídeos para que no se tengan que ver los datos de mis estudiantes. Vale, entonces acabo de elegir una clase y le voy a dar a importar clase. Y veis que ahora automáticamente, si yo me vengo aquí, obviamente veis que no tienen nada asignado. Vale, y si yo me voy a estudiantes, veis que tengo a Mariló y a Maricarmen. Vale, si de repente yo tuviera que meter a algún estudiante más en esa clase de Classroom, simplemente tendría que darle aquí a importar estudiantes, de tal manera que sería muy sencillo actualizar la clase que tengo en Spassel en función de las distintas modificaciones de la clase que tengo en Classroom. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento simplemente os voy a explicar esto en esta sesión. En la próxima sesión os explicaré cómo editar vídeos y cómo asignar vídeos editados a una de las clases que tengo en Classroom. Pues muchas gracias.